Música Muy buenos días a todos y les saludamos desde el Colegio de Galicia, somos Eloy y Claudia Sesto por sobre. Estamos en la hora de ver a Claudia y en el nombre de nuestro propio canal de televisión. Les queremos informar de la denominación de nuestro canal que se llamará Galicia Channel. En este canal vamos a informar todo el acontecimiento, noticia, inclusiva y todo encima relacionado con nuestro colegio. Pues mira, yo he pensado ahora, ¿no? Y que pudiéramos contar algún que otro chisme que se quede de nuestros profesores. El que está cantando, mandando muchos deberes, etc. Para, para, para. No hablamos con los seguintes también. Bueno, contaremos con los porteros si tenemos que hacer alguna entrevista o ir a alguna sonracer o ponemos una sonracer. Bueno, tampoco vamos a hablar de los dramáticos en este perfil. Pues ya saben, no se lo pueden perder. Aquí les esperamos en nuestra próxima conexión desde Galicia Channel. ¡Suscríbete al canal!